Una de las ordenanzas que se trataron fue la ordenanza general tarifaria 2022 en su segunda lectura. La misma ya había sido trabajada en comisión con el Ejecutivo, había ya realizado la audiencia pública. Bueno, se aprobó por unanimidad. En general, en un resumen, la ordenanza marca un promedio de incremento de un 45%, teniendo algunos íteres un poco más, algunos un poco menos, de acuerdo al trabajo realizado en el 2021 como referencia. Lo más importante, en la tasa de la propiedad, si bien el aumento se enmarca en un 45%, tenemos el contribuyente cumplidor en el cual se ve beneficiado en un 20% cuando se lo realiza en un solo pago y en un 15% si lo realiza en tres cuotas. Estos son con los vencimientos en febrero y febrero, marzo y abril para las cuotas. En el tema de la tasa de la propiedad en baldío, se mantiene la adicional de baldío de más de mil metros y las exhibiciones a los propietarios de terrenos únicos y a los que presentan proyectos de loteos y de edificación. En la zona rural, se cambió el sistema de cómputos de metro cuadrado, que era muy engorroso, a un sistema de por hectárea y se mantienen los topes. En el tema de los beneficios de los jubilados, se calcularon de acuerdo a los incrementos que se vienen realizando y a los que se podría realizar a nivel nación, en tope de 32.000 pesos para los jubilados que pueden ingresar al 100% de la exhibición, 45.000 pesos para los que obtienen un 80% de exhibición y de 65.000 pesos para los que tienen un 60% de exhibición. Las alícuotas de la tarifa se mantienen en general todas con los mismos porcentajes. Un tema que fue importante en el 2021 es el tema de cementerios, en el cual se hizo una gran refacción a arreglos que se venían ya para cumplir por el deterioro que tenía. Así que se reordenó la tarifaria, se actualizó y hubo un ordenamiento ahí que va a favorecer mucho para el trabajo en cementerio. Y por último tenemos también el tema de automotores, que también son del 45%. Tenemos que tener en cuenta que los últimos 10 modelos, 10 años, están conjuntamente con la provincia, con el impuesto al automotor provincial, se mantienen los mismos que las municipalidades de Sumar y Sinsacat. Para los modelos 2002 y anteriores, hasta el modelo 97, el incremento fue del 45% y los modelos menores al 97 ya no pagan. Este impuesto al automotor, que el año pasado, o sea, el año corriente, el 2021 no lo tenía, se firmó un convenio con la provincia y van a obtener también un porcentaje de descuento por contribuyente cumplidor de un 30%, que los va a incluir en la unificada de la provincia.